El comandante de la Policía de Andalucía lamentó que en este municipio se sigan presentando hechos de violencia de género. Tenemos que decir que las herramientas legales existen, ya hay todo un protocolo, un procedimiento ya establecido, ya las instituciones sabemos qué hacer, hay una coordinación que nos permite a nosotros actuar en estos casos. Entonces la invitación es a las mujeres que se sienten víctimas de cualquier tipo de violencia, que se acerque a cualquier institución, que ahí ya sabemos qué hacer y le podemos atender el caso lo más pronto y más rápido posible para salvaguardar su integridad física y su vida, que es lo más importante. El oficial recordó que el hombre agredió a su compañera sentimental de 42 años y a su hijastro de 16. Tocó hacer un procedimiento, tocó usar la fuerza que nos permite el Estado para ello, para poderlo reducir y para poderlo trasladar a la URI. La persona presenta heridas o lesiones en diferentes partes del cuerpo, al igual que su hijo, y por lo tanto la persona se capturó y se presentó ante la Fiscalía General de la Nación, y el día de ayer fue presentado ante un juez y le ordenó detención domiciliaria. Pero hago la claridad, no es dentro de la misma residencia donde él mora, fuera del municipio. Las autoridades expresaron que estarán recepcionando las denuncias relacionadas sobre violencia de género. Sí, la información que tenemos nosotros es que la persona había pagado condena por homicidio y ya tenía casos reportados por violencia intrafamiliar con otra mujer o otras personas que fue su compañera permanente. Todo hecho de violencia de género puede ser denunciado además a la línea 155.